Voy a molestar, tenías que haberte ido hace rato. ¿Qué has dicho? Digo, que tengas un buen día. Así es la mejor. ¿Por qué no me ha enseñado ese punto de acuaje de las que dejamos? Ahora estamos pensando en que estamos en una relación. Eva, ¿qué te parece? ¿Te muestra? ¡Jámonos a verles ahora! ¡Jámonos a verles ahora!